Hola chicos de Youtube, me llamo Camelicito Dios Catorce ¿Cómo están chicos? Ok, bien Entonces, hoy vamos a... Y vamos a... Vamos a... Va a ser lo más difícil chicos, ok Tres incestores es lo más difícil de decir en tres incestores Entonces, vamos a ver qué pasa entre estos incestores Ahí aquí estoy Vamos a comenzar ¡Soy tripulante! ¡Dos incestores! Bueno, ok Eso es que sí Sí, que parece un heló... Y aquí, que parece un heló... ¡Sí, qué, qué, qué! Vaya chocarla, ¿no? Sí, sí, sí Cato blanco Sí Viene ahí buena tía Azul No puede ser Pero todavía sigo haciendo mis tareas Reporta, azul oscuro Aquí está mi cuerpo, reporta Igual ese cuerpo Entonces Si usted Tengo malas noticias porque Reportaron a un cuerpo Era el blanco ¿Qué pasó? ¿Cómo no saben dónde está el botón? Yo sí sé dónde está el botón Yo quiero Pero no vi a nadie ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quise? No sé qué quise No sé si hay ni postura ¿Okey? No sé si hay ni postura 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 No sé si hay ni postura